Se detuvo a esta persona en Israel y se va a extraditar. Hoy va a informar sobre este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores y esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Cerón, que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes.